Sí, totalmente. Yo creo que es un reto en varios aspectos. En lo futbolístico, una idea diferente de juego a la que estamos acostumbrados. Una idea de juego en la que los uruguayos se destacan en Sudamérica. Fútbol aéreo, fútbol directo y con un gran poder en la pelota detenida, tanto a favor como en contra. Compiten como pocos y en ese aspecto va a ser un reto muy importante para nosotros. Y obviamente que en lo mental también se requiere pasar ese mal recuerdo, el superar ese último juego y entrar con una actitud totalmente competitiva y entendiendo que esto ya es un torneo internacional en el que no solamente tenemos que y vamos a representar a Nacional, sino a todo Colombia. Creo que eso se puede trabajar desde lo individual y en lo colectivo también. Pregunta Luis Alondoño de ESPN. Hola, profe, un saludo muy especial. Prope, preguntarle. Usted en la rueda de prensa pasada dijo que esto era un proceso tal cual como lo había iniciado el ciclo pasado en el que estuvo Enríquez Bocanegra, que también fue bastante criticado en su momento. En este proceso que está llevando a cabo, ¿usted en qué porcentaje cree que está? O sea, de uno a 100, ¿en qué porcentaje cree que va ese proceso? Y además, ¿usted cómo se siente? ¿Cómo se siente con el rendimiento que ha tenido el equipo? ¿Cómo se siente con los resultados? Personalmente, ¿cómo se siente con este proceso? Bueno, yo creo que cómo me siento yo es irrelevante. ¿Cómo se sienten los jugadores? Yo creo que eso es lo más importante de todo. Como todo proceso y en cualquier área de la vida, los seres humanos aprendemos a través de aciertos y desaciertos. Y en el caso concreto del deporte profesional, en victorias y derrotas. Y si se hace un análisis profundo y meticuloso, hay pensadores que creen que se aprende mucho más de las derrotas. Entonces, me parece que en el proceso en que estamos, en un proceso donde no solamente se está consolidando una idea de juego, sino que se está consolidando con jugadores jóvenes y con jugadores que no están acostumbrados a esta idea de juego. Solamente el futuro, el tiempo, los partidos dirán en dónde estamos exactamente. Porque no tengo la capacidad para situarme y menos en 25 mentes de 25 jugadores como para poder decirle exactamente en qué punto estamos. Hay algunos que parece que están dando ese salto de calidad. El caso de Brian Córdoba. Hay otros que lo están sufriendo más. Yo creo que entre todos, y cuando corresponde, tenemos que sufrir como equipo y tratar de seguir trabajando para consolidar nuestra idea. Y ojalá a futuro empezar a ganar los partidos que se vienen en esta seguidilla. Pregunta Darío Laya de Buenos Días, Deporte de Mundra, Itzman Radio. Se prepara John Jaime Osorio de Blu Radio. Gracias, David. El saludo cordial para usted, para los colegas y, por supuesto, para el profesor Juan Carlos Osorio. Profe, dos consultas rápidas. Primero, preguntarle por los lesionados. ¿Cómo sigue Gelson Candelo? ¿Cómo siguen los dos últimos jugadores con molestias? Jorge Segura y Jason Perea. Y por otro lado, profe, también preguntarle qué beneficios tiene competirle a los rivales por su idea de juego, donde ellos se sienten más cómodos y no llevarlos a un plano incómodo con la idea propia del juego de Atlético Nacional. Gracias. Bueno, sobre la primera parte de la pregunta. Gerson entrenó nuevamente hoy. Desafortunadamente, y como ya saben, la semana pasada, Cristian Mafla sufrió una dolorosa lesión. Hoy lo intervinieron quirúrgicamente. posiblemente estará fuera de toda posibilidad en los próximos dos meses, ocho semanas. En el juego contra Patriotas, Jorge Segura y Jason Perea sufrieron ambos un problema en las rodillas. Hoy le están atendiendo y haciéndole un diagnóstico a cada uno de ellos. Tampoco pueden estar en este juego. Y tercero, Juan David Cabal, que en el proceso de selección tuvo una lesión. Se complementa con Gilmar, que tampoco ha podido estar. Y creo que esa es la definición. Sobre la segunda parte de su pregunta, a mí me parece que ese es un debate de nunca terminar. Obviamente que nosotros tenemos una idea de juego y tratamos de imponerla. Pero valoramos, respetamos y tenemos muy en cuenta la idea de juego del rival. En el caso concreto, contra un rival de fútbol directo, como va a ser el caso ahora en Copa Sudamericana. Tal como nos ha correspondido en otros escenarios. Ejemplo claro y concreto, México-Suecia en el Mundial. Por muy buena idea de juego que uno tenga y por muy buen juego de elaboración que tenga. Si de 10 finalizaciones, 5, 6, 7, 8 de ellas termina por fuera. Por la falta de eficacia. Por obligación, la FIFA obliga a 8 reinicios. Y los reinicios de equipos que juegan con esa idea siempre van a ser del portero a un 9 definido. Y normalmente el mejor cabeceador que va o postergar, desviar la pelota, prolongar la pelota para un desmarque de ruptura de otro delantero. O bajarla y disputar la segunda y tercera pelota. O sea que irremediablemente, y aunque uno le imponga la idea del juego, si no finaliza todas sus jugadas, que es algo imposible en gol, los reinicios del rival van a ser directos y al área, al corazón del área. Y si uno no tiene jugadores para competir a esa idea de juego, pues obviamente que primero no está respetando al rival. Segundo, lo está casi que quitándole el mérito y respetándolo. Y tercero, no está en condiciones de competir en esa idea de juego. Pregunta Juan David Londoño de Gol. Profe, con las buenas tardes. Profe, pues la verdad quiero preguntarle eso porque es un rumor que hay en redes en este momento bastante fuerte. Y pues qué mejor que conocerlo de su propia voz. ¿Es verdad que usted puso en consideración su cargo a la directiva o eso es simplemente un rumor más de tantos de los que se está hablando en los últimos días? Con las buenas tardes para usted y para todos mis compañeros. Buenas tardes. Primero no lo he considerado. Y segundo, pues si no lo he considerado, menos de ofrecerlo. Perfecto. Muchas gracias, profe. Pregunta Fernando Calle, Caracol Radio. Mister, saludos. Buenas tardes. Buenos días todavía. Yo complemento la pregunta. ¿Usted se ve como técnico en 2021? ¿Y a usted le gusta el nacional de hoy? ¿Cómo está jugando? ¿La expresión futbolística en el terreno de juego? Creo que hemos mejorado mucho. Desafortunadamente, los resultados no van de la mano con el desarrollo de los juegos. Reitero, somos muy eficientes en nuestras entradas en tercio medio y en tercio ofensivo, pero no hemos sido eficaces. Desperdiciamos muchas oportunidades manifiestas de gol. Le damos muchas oportunidades al rival de recuperarse, de algún momento corregir el rumbo del juego y irse en ventaja. Me gusta la idea de juego nacional. Me siento cómodo con los jugadores que tenemos. Tenemos un grupo de jugadores muy jóvenes que estamos consolidando y otros más experimentados que yo creo que entre todos se están acostumbrando a esta idea de juego. Sobre si me veo o no, en el 2021 yo preferiría hablar de hechos claros y concretos. En este momento, hoy, estoy en nacional, estoy contento. Estoy contento acá en Medellín, en Colombia. Disfruto de mi familia, disfruto del día a día. Y estoy para dar el 100% para tratar de conseguir mejores resultados. Pregunta Jamie Sierra, del diario AS. Profe, buenas tardes. Quiero preguntarle primero por si usted está tranquilo de cara a este partido, con el nivel de competitividad del equipo, con la intensidad, con ese tipo de cosas extra que deben poner en estos Juegos Internacionales y más ante un equipo uruguayo. Y también, ¿qué representa para usted enfrentarse a un equipo del profesor José Jorge Fosati, que tiene una hoja de vida importante, ya ha sido campeón de este certamen? Entonces, ¿qué representa para usted eso? Medirse a un técnico importante dentro de nuestro continente. Gracias, profe. Bueno, competir contra River Plate y contra un gran hombre de fútbol como el señor Fosati es un honor, es un privilegio y ojalá que estemos a la altura del compromiso. Y estoy tranquilo, salvo y obviamente por las lesiones, porque si analizamos la lista de lesionados, pues son de cinco jugadores, hay tres zurdos. Cristian Mafla, Jorge Segura y Juan David Cabal. Entonces, si bajo la idea de juego nuestro y jugando con jugadores en defensa, con perfil natural, va a ser muy difícil reemplazar a los tres. Uno se podría reemplazar, pero reemplazar a tres es difícil. Sin embargo, creo que hoy tuvimos una buena sesión. Mañana terminaremos de preparar el juego y creo yo que el equipo estará en óptimas condiciones para competir el día miércoles. Pregunta Juan Camilo Álvarez de Fútbol. Buenas tardes, profesor Osorio. Saludo a los compañeros. Nacional, ayer en el partido contra Patriotas tuvo varias ocasiones de pelota quieta. De pelota quieta a favor, tiró libre cerca del área. Ya son 51 partidos en los que Nacional no marca un gol de falta. El último fue de Bocanegra contra el Cali en mayo del 2019. ¿Qué trabajar para lograr esa eficacia y aprovechar esos tiros libres en partidos tan cerrados como podría ser esta eliminatoria contra River Plate de Uruguay? Gracias. ¿Me está hablando de 51 partidos de tiros libres o incluyendo tiros de esquina? No, tiros libres. Bueno, yo creería que la única solución al problema es trabajarlo y trabajarlo no solamente los días previos al juego, sino durante la semana. Y veo de muy buena manera como los muchachos lo hacen, tanto con barreras como con los baniquís que tenemos. Y ojalá que llegue muy pronto un gol bajo esa manera y romper esa racha de 51 partidos que usted menciona. Pregunta Arley Cardona de Winosports. Eso. Gracias, David. Muy buenas tardes. Un placer saludarlos a todos. Al profesor Osorio, un abrazo grande. Hombre, yo sí voy a comenzar hoy mi intervención valorando todo el interés para atacar en un partido de fútbol. Eso sí lo valoro. Porque hay mucha gente que se dedica a defenderse en 90 minutos de fútbol y muchas veces el botín es muy poco. Al final ganarán uno o dos partidos, pero en una carrera de largo aliento el gran botín es muy difícil conseguirlo cuando uno tiene ideas defensivas. Y a mí me gusta la intención ofensiva de Nacional. Eso sí se lo tengo que valorar porque creo que el equipo hace mucho de mitad de cancha para arriba. Después, mirándolo de atrás, uno ve que los técnicos trabajan en la semana y los jugadores ejecutan el fin de semana. Y el equipo el fin de semana no está ejecutando bien. Entonces, hablar de cosas sería redundar en toda esta clase de preguntas que hemos hecho a lo largo de ocho meses. ¿Qué pasa con la defensa de Nacional? No sé qué. Y resulta que uno ve malas decisiones arbitrales, malas decisiones de los jugadores, malos movimientos, malas concentraciones. El tema es, usted como técnico, con esta idea que maneja de Nacional Pro, lo haría sentir pleno que el equipo algún día terminara con el cero en su portería. Esa sería la plenitud para un hombre que está interesado en atacar siempre, en buscar el espectáculo. Ese sería el gran momento. ¿Y si cree que ese momento, por lo que está ejecutando Nacional, va a llegar? Bueno, es tan importante para nosotros lo del cero en el arco que hay un premio especial por el cero en el arco. Porque lo valoramos profundamente. Y si nos dieran a escoger, y contrario a lo que muchos piensan, yo preferiría ganar siempre uno a cero. Pero, primero, no se puede entonces hablar de equilibrio. Porque entonces sería cero cero o uno uno. A mí me gustaría tener un marcador desequilibrado a favor de uno cero. Pero por encima de todo, mantener el cero en el arco. Y precisamente por eso hemos diseñado ese premio para el equipo. Sin embargo, y por muchas razones, por todas las que mencionó usted, y también me incluyo ahí, a lo mejor he seleccionado yo más los grupos. Y bueno, y ciertas cosas obvias que no se han hecho. Pero bueno, yo creería que la tarea nuestra es tratar de elevar ese rendimiento individual para que el equipo primero, y los defensores, y todo el equipo, individualmente, haga la tarea que tiene que hacer. Los que tienen que orientar el juego, los que tienen que presionar, los que tienen que hacer vigilancias estrechas, los que tienen que disfrutar la segunda, la tercera pelota. Y que al final, colectivamente, se vea un mayor fruto en el esfuerzo colectivo. Yo me ilusiono y creo que vamos a mejorar en la idea nuestra. Vamos a atacar mejor, vamos a finalizar mejor nuestros ataques, como hablé anteriormente. Le vamos a dar menos opciones, menos oportunidades al rival. Vamos a tener que defender menos y ojalá, ojalá ganar bajo esa idea. Entendemos que es una idea arriesgada, valiente, y que muy pocos clubes la adoptan. Pero yo me hago responsable de todo lo que acontece con el equipo, incluso de los errores puntuales, como el de ayer. Porque al final de todo, yo soy el que planteo y el que trato de convencer al equipo a jugar bajo una idea de juego. Lo reitero, arriesgada y muy valiente, sobre todo en un país donde se juegan las transiciones de defensa-ataque y con dudas en otros aspectos. Entonces, a trabajar, a seguir mejorando, el hecho de competir mejor no es solamente diciéndolo a los jugadores. Eso es desde su infancia, desde su formación. Y bueno, entendemos todo eso y tratamos de ajustarnos a las necesidades de los jugadores para al final, como dije, mejorar individualmente y que ojalá eso redunde en una mejoría colectiva. Pregunta Juan Pablo Erazo de Babel. Gracias, David. Buenas tardes para el profe y para todos los compañeros. Profe, usted varias veces ha manifestado que la idea de juego de nacional es una idea valiente, sobre todo en el fútbol colombiano. En ese sentido, hay dos hechos claros. Un nacional que ataca con 6, 7 y a veces 8 hombres y es el equipo más goleador del torneo. Y otro nacional que se ve expuesto en las transiciones y es el equipo más goleado del torneo colombiano. ¿Considera que esas falencias son porque no se tienen o trajeron los jugadores adecuados para sostener el juego? Y escuchándolo hablar sobre las lesiones y las bajas que tiene nacional en zona defensiva, ¿podría encontrar soluciones en juveniles como Gerson Mosquera y Alexis Estupiñán? Muchas gracias. Bueno, las dos preguntas, sí. Pregunta a Diego Sandoval de Teleantioquia. Profesor, buenas tardes ya para todos los colegas también. Profe, ayer usted en las reacciones del Partido Antipatriotas, dice dos frases que me llaman mucho la atención, que muchas veces los colombianos no pueden responder ante el favoritismo y se les impide de pronto hacer lo que pensaría que en el terreno se puede hacer. Y lo segundo es que usted considera que fue un paso adelante incluso el partido ante Patriotas con esa derrota. Me imagino que ya ha visto video, ha analizado todo lo que sucedió, está convencido. Pregunto de eso que dijo. ¿Le parece que avanza el equipo también considerando que desde el regreso ha recibido 15 goles en ocho partidos y no ha podido sacar el arco en cero? Bueno, no sé cuántas preguntas me hizo ahí. ¿Cuatro o cinco? No, una, profe. Una. Si considera, de las dos frases, si considera que si es un paso adelante la derrota ante Patriotas. A mí me parece que si la idea de juego es un fútbol de elaboración en tercio medio y en campo contrario, entonces la respuesta es sí, mejoramos, porque tuvimos suficientes secuencias largas de pase como para haber finalizado mejor, producto de ya las dos opciones que tuvo Estefano. Entonces sí creo que mejoramos en el control del juego y analizando como usted lo sugiere todas las estadísticas, se llegara a la gran conclusión, que no solamente la posesión fue del 67% a favor nuestro, sino que de esos 400 y algo de pases, un alto porcentaje fueron precisamente en el tercio medio y en el tercio ofensivo. Entonces me reitero, creo que mejoramos en ese aspecto. Y por eso al principio de esta nota, dije que mejoramos en las entradas en el tercio medio y en el tercio ofensivo. Ahora, que cuando un equipo ataca con siete y hasta con ocho, como preguntó su colega anterior, obviamente que al momento de la pérdida las distancias de relación de los defensores es muy amplia y es muy difícil de cubrir. Es una falla, no de nacional, de cualquier equipo en el mundo que trate de jugar de esa forma. Y sobre nuestra idiosincrasia, sí, si quiere lo excluyo a usted de ahí, por respeto, pero yo me incluyo. Tenemos esa mala costumbre los colombianos de cuando no somos favoritos, tenemos grandes actuaciones, pero cuando tenemos el rótulo de favoritos y con frecuencia minimizamos, nos absorbe el temor escénico, el cerebro reptiliano nos da otras referencias y otras respuestas y terminando opacándonos bajo ese rótulo de favoritos. Y como dije ayer y con todo el respeto, nos pasó en el último tour de Francia, hablando de los ciclistas, y nos ha pasado con grandes boxeadores y nos pasa con frecuencia en el fútbol. Terminamos la rueda de prensa con el profesor Juan Carlos Osorio. Agradecemos a todos la compañía. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias.